El Rincón de la Victoria y para la saquea, sobre todo para el municipio de El Málaga también, para todo lo que es el proyecto de la senda litoral, porque aunque hoy abrimos al paso esa conexión de la senda litoral entre El Málaga y Rincón de la Victoria, una inversión de 380.000 euros, pero esta obra ha tenido también un refuerzo complementario del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria de defensa de todo lo que es esta infraestructura con estas colleras que podéis comprobar. Gracias por ver el video.